La Policía ¿Has querido venir a traer con mucho cariño? Gracias Ahí está Ahí está ¿Ya? ¿Cuántos años tienes Marcelina? 89 ¿Tienes otro enamorado? ¿Todavía? ¿Para rato? Se ríe Una foto aquí ¿Qué gusto? También Madre linda Estoy acá años ya vivo acá Este terreno nací a mi madre Yo también vivo aquí Este terreno era de mi hijo Mi hijo se murió Su señora lo bendita La bendita Marcelina ¿Escucha las palabras de Kimberly? Yo quiero de Dios llenar tu corazón y tu cuerpo con salud y felicidad y paz y esperanza, ok? Ya, gracias. Sononos para conocerte acá en tu casa. Si, acá te lo puedes decir. Marcelina, con mucho cariño, King te va a entregar 100 soles. A ver, 100 soles. No hay nada. No pasa. Todo le importa, todo le importa. Ahí le voy a poner aquí. Para comprar si quiero mi jotito cuando venden toda calle. Yo nunca he pensado en estas cosas. De que voy a tener este regalo que ahorita me están dando. Gracias al Señor. Que Dios bendiga a todos que están acá invitándome y acompañándome en este momento. Ya más de linda. Si. Gusto para nosotros y ya vamos a venir otra oportunidad. Muchas gracias. Una vez que ya se la sabe. 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 Gracias, hasta luego. ¡Gracias por ver!